¡Hey! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Luis Tecrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, después de mucho tiempo hemos vuelto a Fall Guys, estamos a muy poquito de que salga el Fall Guys creativo Así que otra vez estoy por aquí, hola gente, he estado descansando un tiempo Me he operado de la vista también, como podéis ver no llevo gafas Y bueno, el día de hoy gente vamos a conseguir la victoria 8800, nos quedan solo 200 victorias para las 9000 Y estar al último paso para llegar a las 10.000, así que dejad un like en el vídeo gente, suscribiros Y si queréis ver todo lo sobre la nueva temporada, seguidme en Twitch y en TikTok y en Instagram y en Twitter y en YouTube y en OnlyFans ¡Despiste en la vista! Vamos allá Se puede venir las 8 horas viciadas el 10 de mayo A ver, en teoría, a partir del día 9, hago dos semanas de la operación y en teoría, en dos semanas, puedo hacer vida normal ya Tengo que seguir poniéndome gotas para cuando se me reseque el ojo y tal Pero en principio, el día 10, no habría problema en hacer muchas horas de streaming Joder, vaya modismo, tío, qué locura es esto Vale Dejen paso, dejen paso Paso, paso Paso Derecha Pasamos 19 Vale Vamos bien Esto por aquí Joder, el primero sabe cosas, eh Toma, bodyblock Bueno, por nada Vaya bodyblock, tío O sea, en el momento en el que tenga 500 euros para sortear algo, pues sortearé algo O sea, pensad que para sortear algo de más de 500 euros cada mes Eh, tengo que ganar ese mes unos, no sé, 3.000 euros Porque pensad que de los 3.000 euros, Hacienda se queda 800, yo me quedo con 2.200 Claro, si sorteo Es que claro Tengo que ganar bastante para poder hacer sorteos de 500 euros cada mes Quieres que vaya viendo para comprar y luego te digo cuánto es Eh, vale, pero igualmente Ábralo con Álvaro porque el otro día Estuvimos haciendo un Excel con lo que valía y todo eso, ¿sabes? Para que sepas qué comprar y tal El pingüino se lo va a agarrar a mami No, no va por nadie más Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver si lo matan, tío. Vale. Eh... Puede que falte una ronda más todavía, antes de la final. Ahora lo veremos. Se viene celebración, ¿eh? Qué puto pesado el sniper. Joder. Qué pereza, tío. Joder. Tres meses sin jugar a Fall Guys, tío. Para que vuelva el primer día y haya gente imbécil ya, tío. Qué locura me parece, tío. Pero la gente no tiene vida, ¿o no entiendo? O sea, ¿cómo puede ser que esté tres meses sin jugar a Fall Guys y el primer día que venga a jugar haya gente ya tocando los huevos? Hostia, pero no consiguen vidas, tío. Anda, ve. Joder. Joder. Para mí, la mejor actualización del mundo sería que volviese a estar el anti-sniper. O sea, lo prefiero más que el creativo, incluso. Es la única herramienta que me permite jugar tranquilo, ¿sabes? Pudiendo banear a la gente de las partidas y que no puedan jugar conmigo nunca más. O sea, prefiero mil veces el anti-sniper que el creativo, tío. Os lo prometo. O sea, el anti-sniper es necesario. El creativo no. O sea, el creativo no es necesario. Vale. No ha muerto todavía. El pesado. Ya está llegando el tío. Se ha muerto solo. Casi muere solo, tío. Te puedo creer. Bueno, casi muere por agarrarme. Vale, ya ha muerto el pesado. Perfecto. Hostia, un poco en el borde, tú. Vale. Pues... Conseguimos, gente, la victoria. 8.800. Let's go. Vale. Suscribanse, gente de YouTube. Vale. 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 Tamp 만약, flan. Inche. Vale. EHey. Boaules.